vamos a capturar esto porque está un poquito resabiado con los radares de de almería murcia palma por la zona de zaragoza por ahí también a toda esta zona de aquí más que nada este están extrayendo la energía fijaros este rayo también extrayendo la energía para afuera para afuera se ve desde aquí claro por supuesto pero porque empujan desde aquí desde aquí entonces también están sacando para acá veis el rayo este están sacando la energía para acá posiblemente para acá como hacen siempre lo más resto que he visto ha sido para acá y luego se llenaba todo esto de energía sea de nube hoy lo están tirando para acá y desde aquí están como empujando para allá y puede ser que sea este el que luego pega fuerte para allá y estas ondas que van saliendo de los radares de aquí hace un boom y se empujan para allá pero le voy a dar play primero fijaros este rayo esto de aquí veis como han sacado la energía de ahí veis ha llegado hacia encima encima de valencia pero en cuestión de minutos el empuente fuerte ahora esto es lo que van tirando para afuera veis lo que van extrayendo hacia afuera hacia el mar pequeñito mar mira veis los rayos lo que he dicho yo que están extrayendo la energía de mi zona luego lo voy a ver lo voy a poner más de cerca ahora nos pasamos a la parte de a la derecha de granada en almería no fijaros empujan como desde abajo también o que hay algo ahí en ese mar ahora y empieza a ver a irradiar fuerte 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 y ahora tira para arriba y va para las palmas no esperate es antes cuando tiran ahí aquí es fijaros las palmas veis lo que viene de abajo para arriba lo mueve pipi hace como un barrio así aquí como como limpia para la brisa y va para allá mira le doy al play nos fijamos ahora desde esta zona hacia aquí veis 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 mira emitiendo mira como empujan lo que he dicho de encima de valencia mira mira ahí han pegado se ha notado como han hecho así mira ya deja de mover ratoncito mira aquí en el centro hay algo aquí hay algo a ver y se va moviendo es un barco creo es un es un x sim creo que es un barco mira veis y va hasta aquí y sigue emitiendo por ahí a ver esto hay que ver los rayos lo fácil lo bien que se ha visto eh mira el x sim por aquí vamos a ver si lo vemos ahora mismo ahí va para la derecha 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 dios y se une con los rayos de aquí eh vamos a ver la estrellita que crea tan curiosa ah bueno esto es eh venga carga carga no no amén no no a ve a ver aquí 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 no me diga que han puesto un panyah no le puedo dar zoom eso es un radar de bola no le puedo dar más zoom Y aquí han puesto otro Puede ser que sea otro radar de bola Creo que han añadido otro O sea, dos radares de bola Porque este no me acuerdo de haberlo visto antes Y fijaros lo que han hecho alrededor Este, este, lo veis, ¿no? Este es el que he grabado yo muchas veces ya Pero este, lo tengo que mirar Porque este caminito estaba este de aquí Pero este no lo recuerdo yo Lo voy a dejar ahí, marcado En el segundo radar que Que no había visto antes Y veis, ¿no? Lo claro que es Y luego aquí está también un Un radiofaro Sí, radiofaro Bueno, veis, ¿no? Yo creo que no se podría decir Que no es de ahí Porque mirad Bueno, vamos a ponerlo En el modo De nube Dios Bueno Ahora tiene que cargar Ahora la pelotita La pelotita Ahora Dios ¿Qué ha sido eso? Qué esfuerzo, ¿no? Ahora me voy a alejar Ay, mira Está puesta a seis horas Nada Espérate A ver A ver Mira, mira Joper 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 Venga A ver Si carga Voy a quitar esto Oh, ahí Y es que La cosa es que Es algo Estoy viendo A ver Si crea Un cambio Desde aquí Hasta aquí Que pasa la franja Aquí que hay más nube Creo que sí Creo que hay un cambio Como que disminuye Las nubes Vamos a ponerlo Ay, mira Que hay aquí más clara Para los ataques De interferometría Vamos a ver Que nos había dado Carga, colega A ver Y todo Por cierto Todo lleno De interferometría Sobre todo Al lado Donde hay Radares potentes Vale Esta vez No ha hecho Esa cosa No Esta vez No ha hecho Esa cosa Que va Esta vez No ha hecho No ha hecho La cosa Esa rara Tratamos A ver Toda España Así Y toda España Incluye Las islas Y Dejarse un cacelito Mientras carga Vale Oh, mira Posiblemente De esto de aquí De esto de aquí Que tendrá Algunos radarcitos Porque aunque Aimee diga Que se modifica El clima Para que llueva más Dicen que No se modifica El clima Mira Ahora ha salido La raya Esa ahí Pero esta vez Aquí abajo O sea Que yo creo Que puede ser Un fallo Si Puede ser Un fallo De la imagen Así que Farsa el alma Ay que bebé Dios mío Aquí estoy yo Como Va de De atacado Todo esto Así Y para arriba Y para Y para el lado Y encima de todo Le pegan para el lado ¿Veis? Mira Quitan la energía Y va empezando Va engordándose Aquí O sea La energía Es lo que hace Que veamos las nubes ¿No? Entonces la energía El orgón Reestructura Las partículas De humedad Entonces Si ellos pegan Un pulso Mueven La energía Pues esa energía Va a Impactar Con la humedad Que haya Y va a ir Reestructurándose Las partículas Y entonces Se meten Ya en la onda Cogen la forma De la onda Porque han cogido Volumen Pero ellos Están moviendo La energía Y llevan Con ellos Llevan la humedad Esa Hasta que llegan A una zona Donde Vuelve A desfragmentarse La partícula Y la energía Sigue Porque ya Es como que Ya han vaciado La zona De energía La energía Sigue Y cuando vuelva A encontrar Más humedad Vuelve a Esgordar A reestructurarse La humedad Y vuelve A aparecer Esas nubes Mirad La interferometría Clara Que se ha visto Aquí De los radares De aquí De aquí Mirad 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 Es como que La energía Va chocando En los pulsos Que se va emitiendo Desde esos radares Y va acumulándose Aquí Las partículas Reestructurándose Y por eso Crea la onda La energía Viene Y se choca Con los pulsos Que vienen Desde aquí Moviendo la energía Hacia acá Y entonces Se acumula Ahí En la partícula Reestructurándose Pero sigue El empujo Es más fuerte Desde aquí Y va avanzando Avanzando ¿Veis? Ya pues Ahora sí Que lo dejo ¿Veis? Gracias.